En lo que va del año se han registrado 371 asesinatos a nivel nacional según la policía. De esos crímenes, 124 han ocurrido en la zona 8. Tragedia en San Borondón. Dos trabajadores mueren asfixiados en una cisterna. El hecho ocurrió en una urbanización privada. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos, bienvenidos a la presente emisión informativa. Un gusto que estén con nosotras. Anali, muy buenas noches. ¿Qué tal Adriana? Y amables televidentes, bienvenidos. Enseguida los hechos son más importantes. Aquí iniciamos. Asesinan con varias puñaladas a un joven en el bloque 6 de Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. La víctima se dedicaba al reciclaje. Veamos. Para los habitantes del bloque 6 en el Paraíso de la Flor, todo fue tan sorpresivo. Aún no despertaban bien por la mañana cuando el sueño se les terminó tan pronto como escucharon que desde la calle alguien gritó que Chaggy estaba muerto. Todos saltaron a sus ventanas para observar de lejitos lo que estaba pasando. Posiblemente se había producido alguna riña en horas de la madrugada. Esto lo constató los paramédicos por la rigidez en la que se encontraba el cuerpo. En ese lugar, al pie de un muro de contención, se encontraba el cuerpo recostado. Aparentemente habría intentado arrastrarse y subir hasta pedir auxilio, pero la herida certera no le dio tiempo para ponerse en manos de algún salvador. Yo lo veía siempre tranquilo ese muchacho. Sí, pero ahí el policía había dicho que realmente el muchacho era a manos largas. Le gustaba meterse en casa por ahí. Nadie recuerda un nombre específico. Aseguran que solo lo conocían como Chaggy, que tendría unos 20 años, que era su costumbre de ambular por esas calles en busca de alimentar su costal de reciclaje. Que después de unas cuantas botellas y fierros viejos para vender, se iba feliz a comprar la droga. El más pelado andaba en la chaterrera, en el basurero. En todos esos basureros se andaban recogiendo, como se llama, botella. Nadie pudo especificar qué ocurrió esa mañana. Relataron que no se escuchó gritos ni discusiones. Presumen que todo habría sido parte de altercados entre los mismos consumidores de la zona. Que ya es costumbre verlos peleando por un poco de aquella sustancia. Se presume que la pelea había sido en este lugar donde se encontraba. En el pecho presentaba las heridas. Informó José Morales. Y un hombre murió tras recibir varios impactos de bala en el bloque 5 de Bastión Popular al norte de Guayaquil. Testigos refieren que los asesinos persiguieron a su víctima durante varios metros hasta que le dieron alcance y lo acribillaron. Los habitantes de este domicilio solo recuerdan que escucharon el estruendo en la puerta. Alguien desde afuera intentaba ingresar a la fuerza. Asustados creyeron que se trataba de algún ladrón, pero luego una ráfaga elevó los nervios de todos. El candado me lo dañaron. En lo que se ha querido entrar el chico. El resto fue un cuerpo tendido en el ingreso a este domicilio bañado en su propia sangre. Nadie sabe de quién se trata porque aseguran que nunca antes lo vieron en el bloque 5 de Bastión Popular. Apenas lo conocieron aquella tarde del domingo cuando llegó corriendo y tras él. Los asesinos que no pararon hasta verlo caer. Me llamaron porque dicen las niñas están encerrados en una balacera. Yo vivo en el bloque 1 y viene soplado por acá. Claro, ya cuando acordé que los niños estaban asustados yo me lo cogí y me lo llevé a mi casa. En las paredes del domicilio quedaron las marcas del paso de proyectil. Algunos habrían ingresado hasta la vivienda dejando en riesgo a sus ocupantes, muchos de ellos menores de edad que por fortuna. En esos instantes no se encontraban en la sala del inmueble. De lo contrario, las crónicas narrarían una historia con una tragedia mayor. Personal de Dinased acudió al sitio para las pericias de rigor, mientras criminalística se encargó del traslado del cuerpo de aquel desconocido hasta la morgue para el procedimiento respectivo. Informó José Morales. Hay incertidumbre y temor en los habitantes de la cooperativa Valerio Estacio, donde el fin de semana asesinaron a dos menores en una cancha de fútbol. Mientras tanto, la hermana de una mujer que fue baleada hace dos semanas en Quevedo y quien murió días después en el hospital Guayaquil, acudió a la morgue para retirar su cuerpo. En el día, ni un alma. Por ello, el doble crimen se cometió a las siete y media de la noche del viernes, en el parque de Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Disparos por acá arriba y como yo también estaba atendiendo a full de clientes, se me fueron todos, llevar a un muchacho en la moto, yo no sé. Y después escuché que hay dos fallecidos menores de edad. No todos se animan a hablar porque dicen que de los crímenes todos se cuidan la lengua. Aún así, quienes tienen viviendo más de 30 años por acá, afirman que la violencia se ha desatado, pues, antes ya habían puesto orden. Ahí cogimos a un ladrón, ahí castigamos, ahí amarrando ese poste y castigamos. Todo el barrio de gente que salieron, castigaron. Que dicen que con drogas, con tonteras, dicen que ahorita la gente está matando. A eso en la moto lineal, como siempre, en la moto lineal van y cogen el pan y le roban rapidito y se van. Este fin de semana mataron al conductor de un taxi en Bastión Popular y pese a que es el primer crimen, en el vecindario tampoco se erizan. Usted sabe que nadie mata por matarlo, porque usted sabe que la gente a veces andan podrida. Solo en la zona 8 se han cometido 124 crímenes a nivel nacional, 371. Él me dio para que le quite la vida así. Ahogada en llanto, la hermana de Marielena Macías, quien fue baleada por su cuñado en un funeral en Quevedo, acudió a retirar su cuerpo en la morgue tras 15 días de agonía en el hospital Guayaquí. Mañana puede ser mi hijo u otras personas y no es justo, no es justo que él ande arrebatándole la vida a las personas como sin nada. Los crímenes han vuelto por sus fueros y solo en la zona 8 la policía intenta aplacar un promedio de tres muertes diarias. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. En este contexto, una mujer de 29 años de edad fue asesinada a tiros en Manta, provincia de Manaví. La víctima de nacionalidad venezolana recibió tres disparos por la espalda. Su pareja, conocido con el alias El Capi, fue detenido el 7 de abril del 2021, acusado de pertenecer a una organización narco-criminal. La policía investiga el móvil de esta muerte violenta. Sicarios asesinaron a una modelo extranjera en Manta, provincia de Manaví. A Jocelyn Andreina Noguera Paredes, de 29 años de edad, de nacionalidad venezolana, le dispararon dentro de su vehículo. Sí, estaba afuera cuando pasaron unos tipos y le dispararon. Solo se escucharon cuatro disparos. En el mismo carro, la víctima fue trasladada hasta una casa de salud, donde los galenos confirmaron su deceso. Las informaciones de los médicos de la clínica indican cuatro disparos, los mismos que todavía están siendo revisados ya que fue trasladado al centro forense. El atentado criminal ocurrió a plena luz del día en el barrio 15 de septiembre. Estamos haciendo una investigación. Hay una persona fallecida por arma de fuego, un hecho violento, ocurrido en un barrio 15 de septiembre. La persona hace de sexo femenino. El 17 de enero del 2021 ya habían intentado asesinarla, pero logró evadir el ataque. No tiene antecedentes delictivos registrados. ¿Prediminalmente sería un caso a coste de cuentas? Todavía no sabemos. Los organismos especializados, DINASED, criminalística y diferentes organizaciones de investigaciones están levantando todo tipo de información para lograr esclarecer este hecho delictivo. La joven era conocida como la novia de Adrián Mero, alias El Capi, detenido el 7 de abril de ese mismo año, acusado de pertenecer a la banda de los choneros. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y en un hecho que ha causado conmoción, un adulto mayor fue asesinado por su hijastro en la parroquia La Unión de Babaoyo, provincia de Los Ríos. Según las autoridades, el hombre confesó el crimen. En la audiencia le dictaron prisión por el delito de homicidio. El hombre de 30 años y el adulto de 78 eran vecinos, lo que facilitó el cometimiento del crimen. Presuntamente, su hijastro lo victimó utilizando una pieza mecánica en forma de varilla. La silla estaba destrozada, en las camisetas me manchaba el sangre. Él yo creo que con los fierrasos que le daba, el trató del de vital, tal vez el fierro vital, ¿no? Cada uno se encontraba en su vivienda solo. Y según familiares, el chico había hecho la promesa de acabar con su padrastro por supuestas agresiones. Al adulto mayor lo encontraron en el baño de la casa. A la mamá le había amenazado, pero ese muchacho quería venirse aquí a hacer esas cosas, pero no sé, solo Dios más lo sabe. El cuerpo del adulto mayor permaneció en esta vivienda por aproximadamente seis horas, hasta que fueron alertadas las autoridades por los vecinos del sector. Se le procedió a dar la lectura de los derechos al sospechoso. Y este, una vez que se le le dio los derechos, pudo, en una forma voluntaria, no sin presión ni nada, pudo aceptar el hecho que lo había cometido, indicándonos también donde se encontraba escondida la presunta arma utilizada. El velatorio se llevó a cabo en la iglesia donde asistía, en el centro de la parroquia La Unión de Babaoyo. El hijastro, autor confeso del crimen, en audiencia recibió prisión preventiva por el delito de homicidio. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Dos muertos y tres heridos dejó un nuevo caso de sicariato en el cantón El Guabo, provincia del Oro. Según las investigaciones, los atacantes utilizaron fusiles y armas automáticas. Llenos de impotencia y dolor, así reflejaban en sus rostros los familiares de Omar López Iturralde y Luis Toledo Escaleras, quienes se recibieron ráfagas de disparos por parte de sicarios quienes los interceptaron en esta avenida ubicada en el barrio 5 de Junio, la noche del domingo 6 de febrero del año en curso. Bueno, básicamente de lo que conocemos, el oxiso estaba trasladándose a su domicilio y fue interceptado por unos sicarios en donde prácticamente le han disparado. Los impactos de bala en la camioneta mostraban la magnitud de la hazaña con la que actuaron los gatilleros, quienes utilizaron armas automáticas, balas que atravesaron la carrocería alcanzando a López, quien falleció en el interior del vehículo mientras Toledo perdió la vida en el trayecto al hospital de la localidad. Una de las armas aparentemente es un fusil, la otra parece que es una pistola de 9 milímetros, y como les digo y les indico, la camioneta tiene más de 20 impactos de bala. Tres personas más resultaron heridas, se desconoce si iban en la camioneta o transitaban por el lugar. Los fallecidos no registraban antecedentes penales. Dinased investiga estas nuevas muertes violentas que ya suman 22 en la provincia de El Oro, en lo que va del año 2022, informó Richard Ceballos. Capturan en Quito a un sujeto acusado de un asesinato ocurrido hace más de dos años. El sospechoso era menor de edad cuando se registró este hecho de sangre. El hecho de sangre se perpetró a finales del 2019, a esa fecha el sospechoso tenía 17 años. Por ser menor de edad, el trabajo investigativo estuvo a cargo de agentes de la DINAPEN, de la Unidad Nacional de Delitos Sexuales, sobre Paul, de 19 años de edad. Estaba vigente una boleta de captura. Poniéndole órdenes de la autoridad competente y ingresándole al Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero. Cuando el sospechoso circulaba por el sector de Quitumbe, los agentes policiales lo interceptaron. Estaba caminando hasta una institución educativa. Aparentemente se imaginó que su caso se quedó en el olvido, que podía seguir su vida sin contratiempos y buscaba terminar sus estudios. Por dos meses se realizó varias diligencias investigativas, utilizando como fuentes humanas, fuentes tecnológicas. Lo que el hoy detenido de 19 años de edad no sabía, o le hizo poco caso, considerando que el crimen sucedió hace más de dos años, era la existencia de una boleta de captura que pesaba en su contra, emitida por un juez de la Unidad de Adolescentes Infractores. El hecho se da en una gresca callejera entre las personas y el hoy detenido, víctima, al mayor de edad, con un arma blanca. En este caso prevalece que cuando se registró el crimen en el que se le imputa su aparente autoría, era menor de edad, entonces debe ser tratado y juzgado bajo esa condición. El hecho de que cuando cometió el delito era menor de edad, no se puede vulnerar los derechos por la edad, entonces tiene que cumplir la sanción que le vaya a disponer la autoridad competente en el centro de adolescentes infractores. De ser encontrado culpable, sería condenado máximo a ocho años de privación de la libertad y cumplir la condena en un centro de adolescentes infractores. En Quito informó Iván Casamen. También les contamos que dos ciudadanos murieron asfixiados mientras limpiaban una cisterna en una vivienda de la isla Mocolí, Cantón, San Borondón. La policía ya investiga este hecho. Salían de trabajar asustados, por lo que les sucedió a dos personas que laboraban en una casa en la isla Mocolí. Según testigos, estaban realizando labores de limpieza en una cisterna y por causas desconocidas tuvieron problemas respiratorios y fallecieron. Se asfixiaron ahí, es que eso, abrieron esas cisternas y eso tiene gas, lo juzgó ahí adentro y eso lo hicieron meter adentro que limpia. Dos ciudadanos de 22 años identificados como Steven Moreno Salazar y Yoba Dicedeño de 43. La Policía Nacional retuvo una furgoneta en ese puente, donde un señor que sacaba todos los días personal en horas de la tarde. En esa ocasión no llevaba pasajeros, sino los dos cadáveres. Los han sacado de allá adentro, dice un amigo, que los han sacado para irlo como a dejar botado. Porque si jugaron allá adentro tenían que verlo dejado y tenían que ver llegar medicina legal y respirarlo. Ahora ellos piden que investiguen a las personas que los contrató y a quien trataba de llevar los cuerpos a otro lugar, a un desconocido. Ese dueño de esa obra lo hizo sacarle allá para no pagar nada. ¿Sabe dónde pensaban de darlos botado? Porque ya los han sacado muertos. Finalmente los cadáveres fueron levantados por elementos de criminalística para seguir con el procedimiento legal correspondiente, informó Charlie Pisa. Varios sujetos asaltaron un carro blindado en el centro de Puerto Viejo, provincia de Manaví. Los antisociales se enfrentaron con los guardias del vehículo y producto de ello uno de los delincuentes resultó herido. El cruce de balas entre delincuentes y guardias del blindado sucedió en plena avenida Paulo Emilio Macías en el centro de Puerto Viejo. Los antisociales llegaron en motocicletas al lugar para robar el dinero que en ese momento era ingresado a la cooperativa de ahorro. Entonces vimos que ingresó dos o tres personas a someter a la custodia de la TELCOL y ahí se llevaron el maletín. Al ver esa situación uno de los guardias que se encontraban justamente en el vehículo blindado y quien actúa y realiza varias detonaciones en contra de los delincuentes. Durante los disparos dos sujetos resultaron heridos, uno en el abdomen y otro en la cabeza. El primero logró escapar con una mochila. Sin embargo, el último terminó en el pavimento ensangrentado. Existe un delincuente que se encuentra con una herida en la parte parietal del cráneo. La policía asimismo persiguió por varias calles a los ocupantes de una motocicleta, vehículo que terminó abandonado en el sector de San Pablo. Allí, tras una serie de allanamientos, también se halló un fusil sustraído a los guardias en pleno atraco. Al momento aquí tenemos dos armas de fuego, posiblemente de los delincuentes. Por el momento se continúa en la búsqueda de los participantes del robo, mientras que aún no se determina la cantidad de dinero sustraída. Informó Erick Zambrano. La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron nuevos allanamientos en el caso Ispol. No hubo detenidos, pero en las intervenciones se obtuvo información en torno a las millonarias desviaciones económicas de esta institución policial. Los operativos los ejecutaron en horas de la madrugada. Agentes de la Policía Nacional en compañía de fiscales llegaron hasta casas ubicadas en Quito, San Borondón, Taule y Guayaquil para obtener más indicios dentro de las investigaciones que avanzan en el caso Ispol. Únicamente documentos, celulares, CDs con información que nos van a llevar a esclarecer el hecho delictivo que nos encontramos investigando. De los 16 allanamientos, uno fue en las oficinas de Citidel dentro de ese edificio, ubicado en el centro de la urbe porteña, donde en algunas oficinas ya no funcionaban las compañías financieras que buscaban. Y en otros pisos, solicitaron en la Casa de Valores información de una funcionaria. La diligencia consistía solo en allanamientos con la finalidad de recabar información relacionada al tipo penal que Fiscalía viene investigando, que es un delito de ejercicio de acción penal pública. Y ese es enriquecimiento privado no justificado. Todo lo incautado fue ingresado a cadena de custodia y será analizado por peritos, que se encargarán de establecer responsables y el método con el que se ha perjudicado al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, con más de 900 millones de dólares, con presuntas inversiones irregulares. El caso se está sustanciando y se están recabando elementos que permitan continuar con la misma. No hubo detenidos en esta ocasión y el caso está en investigación previa, mientras que en otros relacionados a este mismo perjuicio a Ispol. Ya se formularon cargos y están en audiencias preparatorias de juicio, informó Charlie Pisa. Y mucha atención con esta noticia. La Fiscalía advierte que existe un repunte en el alquiler de viviendas para el almacenamiento de armas y droga en vía San Borondón y vía Adaule. La semana pasada aprendieron a cuatro hombres y una mujer extranjera pertenecientes a la organización Los Lobos con 48 kilos de cocaína y una pistola con varias municiones. De madrugada y con la policía afuera, pocas son las opciones para los ocupantes de una vivienda en vía a San Borondón. Por eso le digo que ha ido en aumento esto, donde se utiliza viviendas y de San Borondón y la zona desconocida de Aurora, de Adaule, también ha ido aumentando. Cuatro hombres y una mujer extranjera, entre ellos alias Gordo Lucho, según la Fiscalía, militante de la agrupación delictiva Los Lobos. Tres detenciones por actividades ilícitas, robos, tres detenciones. ¿Los otros tres sujetos? Hay una persona más que está detenida que también tiene antecedentes, asimismo tres detenciones. Una pistola con sus municiones. La coca estaba por doquier. En un ambiente destinado para salas se encontró 45 kilos, que en resumen sería como 44 mil gramos de cocaína. Y en otra, en una habitación, se encontró cinco paquetes que dan como en peso neto 3 mil 900 gramos de cocaína. La operación nacional dejó 10 detenidos en sendos allanamientos, acometidos en Quito y Quevedo. Esto es prácticamente una guerra entre el Estado, entre la sociedad ecuatoriana y los grupos de delincuencia organizados. Los otros dos y la mujer venezolana no tenían antecedentes. Hasta el sol de hoy. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Mientras que en Quito, un sujeto de aproximadamente 30 años se habría lanzado de un puente al norte de la ciudad. Autoridades acudieron para atender la emergencia. Los restos mortales fueron sacados del fondo de la quebrada y llevados por medicina legal. Inició la semana y el hombre, al parecer, quiso ponerle fin a su sufrimiento. Avenida Simón Bolívar, sector Puente de Cualo. Una alerta del ECU 911 hizo que la policía y el cuerpo de bomberos se acerquen a la zona a constatar la novedad. Un sujeto se habría lanzado del puente. Una persona de sexo masculino, aproximadamente unos 30 años. No tenemos datos, no hay ningún nombre. Se verificó sus prendas personales, pero no tiene ninguna identificación. Su cadáver quedó entre la espesa maleza, al fondo de la quebrada. Y es que de una caída libre, así era prácticamente imposible sobrevivir. Tiene una profundidad de 200, 250 metros de aproximadamente la quebrada del puente de Hualo. Un poco más de dos horas les tomó a los bomberos extraer los restos. Consternados estaban los moradores de la zona. Veían desde el puente cómo quedó el oxiso. Con la camiseta levantada del impacto contra el piso y sin un zapato. Quizá este se desprendió durante la caída. Una vez tus compañeros estuvieron en la parte inferior, se pudo empaquetar al cadáver. Y posteriormente subirlo a un área donde poderlo transportar para medicina legal. Las cámaras de seguridad son las fieles testigos de lo acontecido. Es la primera vez que ocurre una alerta como estas en este sector. Donde la gente decide ponerle fin a su existencia. Informo, Marín Caravillo. Agentes de la brigada anticriminales decomisaron armas de fuego, material explosivo y municiones de distinto calibre en el sector de La Tolita, en la ciudad de Esmeraldas. El operativo policial no dejó detenidos. Con trabajos investigativos la policía intenta dar una respuesta a las muertes violentas y a los altos índices de inseguridad en la ciudad de Esmeraldas. Seguimientos por varios días permitieron identificar un domicilio ubicado en el sector de La Tolita, donde se almacenaba un arsenal bélico. Se desarrolló un trabajo investigativo con el equipo de campo de la unidad, aplicando medios tecnológicos, técnicas especiales de investigación. El operativo policial dejó el decomiso de 60 tacos de dinamita, 4 granadas de mano, una escopeta, un fusil, pistola, 860 cartuchos de diferente calibre, alimentadoras y prendas similares a las que utilizan miembros de la policía. Se encontraban listos y cebados para ser utilizados, únicamente tenían que ser encendidos, cuyo radio de acción sería de 150 a 200 metros a la redonda si son encendidos de manera unitaria. El nivel de riesgo que implica que un arsenal de armas, municiones y explosivos esté en manos de las bandas delincuenciales preocupa a la policía, más cuando entre el material sobresale la munición 7.62 que es utilizada por un francotirador. Esa es una munición especial de 170 grains que son utilizadas para fusiles de precisión. Todo será sometido a un análisis minucioso en el departamento de criminalística para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos, así como en muertes violentas. Las pericias técnicas nos van a permitir determinar si esta arma fue utilizada en los diferentes hechos violentos que se han realizado en la subzona y específicamente también si fue utilizada en el atentado criminal en el UPC La Huacharaca. Así también en San Lorenzo, operativo combinado entre Fuerzas Armadas y Policía, permitió el decomiso de dos armas de fuego, cartuchos y un teléfono celular. Un sospechoso de estar en custodia del material ilegal fue detenido. En Quito informó Iván Casamen. La policía decomisó un arma de fuego durante un operativo de control de motocicletas ejecutado en el sector de la Marín en Quito. Por otro lado, los agentes capturaron a un sujeto acusado de robar el celular a un pasajero de la ecovía. Este individuo fue capturado en flagrancia, sorprendió un pasajero de la ecovía. A la víctima de robo le ingresó una llamada, sacó el celular, ni siquiera alcanzó a contestar quién iba a su lado. Le arranchó el equipo telefónico y salió de la unidad de transporte público. El tipo no me dio tiempo y me arrancha el teléfono. Como la puerta estuvo abierta, se salió y se dio a la fuga. Desesperado por su teléfono, intentó seguirlo, pero el supuesto arranchador era veloz. Aparecieron motorizados de la policía, pidió ayuda y en una persecución lograron la captura y recuperación del equipo telefónico. Se me escapaba, pero la policía, un trabajo efectivo. Le vieron correr al tipo y lo agarraron a una guarda del sitio. El comandante del distrito, Manuel Azaen, señaló que los delitos de oportunidad están a la orden del día en el transporte público. De ahí que han implementado estrategias para frenar a los oportunistas. Ya vamos observando que el modo superiante ya va cambiando. No necesariamente acuden a lo que es la vía pública, sino que ahora están utilizando los medios de transporte, donde ya estas personas se dedican a perfilar a sus posibles o potenciales víctimas. En otra acción policial, cuando revisaban a motorizados en el sector de La Marín, encontraron un arma de fuego tipo revólver que cargaba un supuesto guardia de seguridad. El hombre no tenía credencial, peor un permiso de porte. Queremos reforzar el trabajo de las empresas privadas legalmente constituidas. Es decir, lo que queremos es evitar que cualquier persona pueda utilizar algún tipo de uniforme que no esté legalmente registrado. La policía recalcó que el porte de armas está prohibido. Y quienes por sus labores deben cargar una o varias deben contar con el permiso respectivo. Sea esta arma no letal. Lo que queremos es salvaguardar la integridad de las personas. Lo que buscan es bajar el nivel de inseguridad. Delitos que al momento de sumar generan alarma en la comunidad. En Quito informó. Iván Casamen Atentos amigos, porque tras viralizarse el video en el que se observa como un hombre apuñala a una perrita, agrupaciones que defienden los derechos de los animales aseguran que se deben aplicar sanciones en este caso. De su lado, la Fiscalía abrió de oficio una investigación por presunta violencia psicológica en contra del autor de este hecho violento, pues con el video habría amenazado a su expareja. El video se hizo viral en las redes sociales y esto levantó gran cantidad de críticas por parte de habitantes de Guayaquil y otros puntos del país. Este sujeto que vemos en pantalla apuñala varias veces a esta mascota. Una indefensa perrita generando el rechazo no solo de agrupaciones que defienden los derechos de los animales, sino que también de las autoridades. Esto ocurrió en las calles 30 y Venezuela, en el suroeste de Guayaquil. Mónica Cabrera es parte de una de las agrupaciones que defienden los derechos de los animales. Nos da sus comentarios respecto a lo que ha visto. Estos casos siempre se han dado a lo largo de la historia y una persona que es capaz de cometer un acto de crueldad contra un ser vulnerable como un animal, es una persona que está, digamos, deshumanizándose, que tiene rotas ciertas cosas en su parte mental. Que no solo estuvo en riesgo la mascota, hay algo más que también se debe identificar. O mientras hace esto y lo graban, amenaza presuntamente a quien sería su ex. Y esto es, digamos, que debería encender todas las alarmas por el maltrato animal y además por la posible vinculación que habría con un tema de violencia de género. De su parte, autoridades municipales ya actúan y aunque no dan con el paradero del sujeto que llevó a cabo este acto, ya están en investigaciones. Procedimos a acudir al sector junto con la policía para poder realizar acciones conjuntas. Cuando acudimos al sector, ya la persona que había cometido los hechos ya no se encontraba en la vivienda. Ingresamos al domicilio también junto con la policía y pudimos evidenciar que también dentro del domicilio donde estaba el señor se encontraban dos perros más. Durante el fin de semana se detuvo a un sospechoso por este caso, sin embargo fue liberado. Pues se debe dar directamente con quien realizó este acto y la sanción de este tipo de acciones. Nosotros como municipio vamos a cenar administrativamente, que es lo que nos permite la ley, pero también vamos a agotar todas las instancias para que esta denuncia pueda llegar a otras instancias. El COIP sanciona ahora al maltrato con muerte de animales con prisión de uno a tres años. Informó Julio César Saola. Donde nosotros sabemos todo referente a usted. Si no entregas el dinero, vamos a ir por ti y por toda tu familia. Aumentan los casos de víctimas de extorsión por parte de personas que se hacen pasar por miembros de organizaciones delictivas solicitando dinero a cambio de no cumplir con una orden de ejecución. Ellos van al azar. Buscan simplemente que estos números tengan, que estén en funcionamiento y que alguien los recepa. Este martes en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les presento... Atentos con esta noticia de última hora, amigos. Un nuevo caso de sicariato se registró en Guayaquil. Charlie Pisa nos tiene todos los detalles. Charlie, adelante, te escuchamos. Así es, Adrián, amigos televidentes. Buenas noches. El procedimiento de criminalística terminó hace pocos minutos. Se llevaron el vehículo que ustedes van a ver en este momento en imágenes de un ciudadano que circulaba en su vehículo en el sentido sur-norte. Por la avenida 25 de Julio, frente a la Ciudadela Santa Mónica, que fue interceptado por sujetos armados que realizaron más de 10 disparos. Lamentablemente, él terminó impactándose contra un poste y quedó sin vida. La Policía Nacional, por el momento, realiza algunas investigaciones y verifica videos de cámaras de vigilancia de una gasolinera que se encuentra aquí a pocos metros, como también de varios locales comerciales. A este sitio también, hace pocos instantes, se retiraron familiares quienes estaban tratando de verificar quiénes están detrás de esta nueva muerte violenta, quién asesinó a este ciudadano. La policía recogió de aquí aproximadamente 10 indicios balísticos, 10 casquillos, y también retiraron el vehículo y lo llevaron en este instante para hacer otras verificaciones. Por motivo de la lluvia, el procedimiento no se pudo continuar en este lugar. Y supuestamente, la víctima sería un trabajador del puerto marítimo de Guayaquil, y aún no se confirma ese dato. Pero en caso de ser verdadero, estaríamos hablando del tercer trabajador portuario asesinado en lo que va de ese año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. Uno fue la primera semana del mes de enero en la avenida 25 de julio, aquí mismo donde nos encontramos, pero kilómetros más adelante. Otro el fin de semana, dentro de su vivienda, cuando intentaba parquear su vehículo en los esteros. Y ahora esta sería una tercera víctima. Nosotros estaremos también verificando y solicitando más información a la Policía Nacional en cuanto se actualicen los datos de la víctima y también de dónde salía y hacia dónde se dirigía a esa hora de la noche cuando fue interceptado por sicarios acá en el sur de Guayaquil. Ese es el poste, le vamos a mostrar brevemente, donde se impactó afuera de aquel hotel. Aún quedaron ahí algunas partes, accesorios destrozados, el vehículo que se impactó de forma frontal contra aquel poste. Y ahí también había manchas de sangre que en ese momento ya han sido retiradas por la fuerte lluvia que se registra a esa hora de la noche por el sur de Guayaquil. La Policía Nacional se retiró, como también los elementos de criminalística que recogieron todos los indicios balísticos y se llevaron el vehículo para ser inspeccionado en otro lugar. Esa es la información de lo que se genera con esa nueva muerte violenta en el sur de Guayaquil. Compañeras, adelante, buenas noches. Gracias, Charly, y volveremos a contactarnos contigo. Gracias nuevamente por ese reporte, como siempre, oportuno y excelente. Vámonos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero permanezcan en nuestra sintonía, que regresamos con más información. De regreso con más noticias, amigos. Los contagios de COVID se redujeron en un 29% en Guayaquil. Y por ello hay modificación temporal en los aforos. La situación en la ciudad está mejorando, pero las autoridades del COE cantonal hacen un llamado a no descuidarse, vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad. La tendencia de contagios de COVID-19 está a la baja en Guayaquil, según el nuevo reporte epidemiológico. El descenso es un 29%, tenemos actualmente 2.820 casos nuevos en esta semana, alrededor de 350 por día. La mortalidad tuvo un descenso del 42%, de 14 se redujo a 9 pacientes fallecidos por día. La ocupación de camas UCI, por ejemplo, ha disminuido de 190 a 162. Aproximadamente se ha disminuido algo así como 1.200 pacientes menos por semana. Una reducción importante, pero los representantes del COE cantonal no dejan de mostrar su preocupación porque la gente no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El hecho de ver a personas que ya no utilizan la mascarilla y si nosotros no asumimos que estamos en una epidemia, entonces no vamos a ir a ningún lado y dentro de poco esa alegría que ahora tenemos porque están descendiendo las cifras puede convertirse en un suceso contrario. Insistieron en la importancia de vacunarse para evitar una enfermedad grave tanto en adultos como en menores de edad. Sin embargo, la ciudadanía no está acudiendo como se espera, tal como ocurrió en la jornada de vacunación que se desarrolló en el malecón 2000. En Guayaquil se mantiene el nivel de alerta 2, pero debido a la disminución de contagios hay nuevas disposiciones para mejorar la reactivación económica. Se modifica temporalmente los aforos de lugares de atención al público esenciales y no esenciales con ambientes cerrados al 75% y abiertos al 100%. Las entidades bancarias se mantienen al 100% de aforo por motivo de seguridad ciudadana y se autorizarán los planes de contingencia de espectáculos públicos masivos, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y control de aforo el cual se determinará de acuerdo al tipo de evento y la capacidad para el control de distanciamiento del mismo. En 15 días se realizará una nueva evaluación epidemiológica del Cantón, informó Roselena Vascones. A escala nacional, alrededor de 1.400.000 estudiantes de bachillerato y básica superior regresaron a clases presenciales del régimen Sierra Amazonía. Autoridades realizaron un recorrido por varias instituciones para verificar el cumplimiento de los protocolos. Después de dos años de estudios virtuales, los jóvenes volvieron a vestir los uniformes. En el ingreso a las instituciones les tomaron la temperatura y en las aulas se mostraron emocionados. Así empezó la jornada del retorno a las aulas en el régimen Sierra y Amazonía. Sabemos que vamos a venir a tener un aprendizaje significativo, entonces, y con todas las normas de bioseguridad, me parece excelente. O sea, me siento feliz al ver que ya podemos compartir con nuestros compañeros, volver a ver a todos. La asistencia es obligatoria para todos los alumnos desde octavo de educación general básica hasta el tercero de bachillerato. Mientras que para los estudiantes de primero a séptimo de básica e inicial, se mantiene como voluntario el retorno. Autoridades del Ministerio de Educación recorrieron algunas instituciones. Y esto implica que en estos niveles, en régimen Sierra y Amazonía, existe un control del retorno de todos los estudiantes. Y por supuesto que aquellos estudiantes que no pudieran regresar por alguna razón, tengan que informar a las instituciones educativas para que sus casos sean analizados ya de forma individual. En el Colegio Fiscal Luciano Andrade Marín, ubicado al norte de la ciudad, verificaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. La institución tiene aprobado el plan de continuidad educativa. En este momento tenemos con educación básica superior 635 estudiantes. No hemos tenido personas, sean estudiantes o personal, docente, administrativo o servicio, que se hayan contagiado aquí en la institución. Este proceso va de la mano con la cobertura de vacunación de los estudiantes. Más del 90% ya cuenta con primera dosis en el caso de los estudiantes, desde 5 hasta 17 años. Y más de 86% con esquema completo de vacunación. Esto es dos dosis más el tiempo de espera después de la segunda. A escala nacional, alrededor de un millón cuatrocientos mil estudiantes regresaron a las aulas. En Quito, un total de 370 mil alumnos en 1.117 instituciones educativas. En el sistema educativo se han detectado 800 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Informo Priscila Cadena. Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, deja el cargo. Mediante sorteo, fue uno de los tres jueces escogidos para ser reemplazados como parte de la renovación parcial de la Corte que se efectúa cada tres años. A Salgado le acompaña Ramiro Ávila y Agustín Grijalva. Los reemplazarán Richard Ortiz, Joel Escudero y Jimena Cárdenas, quienes fueron designados por la comisión calificadora mediante concurso. Ellos están a la espera que la Asamblea Nacional los posesione. Cambiamos de tema y nos vamos con noticias internacionales. Una agente de tránsito se convirtió en heroína después de salvar a una niña de ser atropellada. Este hecho se registró en Estados Unidos. En el video se ve a la mujer controlando el tráfico cuando la estudiante que caminaba por el paso Cebra es empujada, evitando así que el automóvil la envista y ella terminó siendo impactada por este. Impresionante. Y el amor por los animales se hace presente en diferentes partes del mundo. Aquí dos ejemplos. Un agente policial del estado de Colorado en Estados Unidos rescató a un perro adulto de las llamas, al cual se lo puede observar asustado. La mascota salió ilesa. Pasamos también al continente asiático, donde una pequeña niña tapa los oídos de su can al estar atemorizado por los fuertes ruidos a causa de fuegos pirotécnicos durante la celebración del nuevo año chino, mostrando empatía por su mascota. Y bien amigos, así nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos. Enseguida copa con José Alberto Molestino. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!